¡Ey, ey, ey! Y escuchen que le está hablando un hombre ¿Qué creían? ¿Qué iban a tener aniversario? ¡Sin su padre! ¡Sin mí! ¡Sin mí! ¡Aquí no hay aniversario! ¡Bola de perros! Y les voy a decir una cosa Después, después ¡De mí! ¡No hay nada! ¡Aaah! ¡Aaah! Y a ver a qué horas Sales en mil máscaras Y después que acabe con mil máscaras Sigue su maldito pinche brujo Carlos Colón Y luego el Invader 1 Así, formaditos Delante de todos ustedes ¡Yo lo voy a acabar! ¡Eh! ¡Gracias! Fanáticos, encuentro de superestrellas por el Campeonato Internacional Fanáticos por el Campeonato Intercontinental Con un peso de 240 libras De México, mil máscaras Y con un peso de 220 libras de México El Campeón Intercontinental Pierrot Apoderado del mexicano rico suave Árbitro, el gran Artache Aniversario 98, 25 años de historia Este encuentro está pactado a una caída 30 minutos de duración ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El señor comisionado le pide el favor que no lancen objetos, ya que estos encuentros se presentarán internacionalmente. Hay prensa internacional para llevar estos encuentros fuera de Puerto Rico y eso causaría una impresión desagradable para los fanáticos que fuera de Puerto Rico van a estos encuentros. Por favor, tratad de no lanzar objetos sobre los luchadores y el cuadlátero. Diez minutos, ten minutos, diez, diez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.